También López, pero él no va a contar aquí los orígenes de los ciudadanos. La regalaron a la persona que nos confiamos, que fue una señora llamada López, y fue allá como por el año 1924, 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 Gracias. 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 Aja, acá. No, 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 no. Yo siempre duermo con luz encendida. Sí, chocale. Sí. ¿Otra vez? Aja, yo duermo así con luz encendida. Y lo estamos miedosos. Sí, o sea, es como que me da miedo, ¿verdad? Bueno, realmente es que yo estoy mal. Es que yo siento que si duermo la luz, me van a llegar a jalarme las patas. Vamos, voy a ver un bulto, un bulto, que es lo cual mía. Sí. No, 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 nunca te has asustado, ¿sabes? No, no, nunca te has asustado. ¿Sabes que ya ni existen los dos? Ajá. Miren, fíjense que también los grupos no hay, no hay un, no hay una parte, no hay otra parte, digamos, salud mental, no hay otra parte, nosotros, que vemos en el archivo nosotros, o sea, la actualidad de nosotros, así. Lo que dicen, lo de las burletas, algo así, va, no sé, como es que dicen. Sí, es que hay, ese, ese es otro tema. Ajá, ah, ese es otro tema, ¿verdad? Sí, porque el sistema de las burletas, nos estamos saliendo de la parte sensorial. Ajá. Yo prefiero, este, Héctor, mire, quizás ahí estar, estarlo ahí en la noche, ahí arriba, ahí en el camino. No, es que a mí me da miedo, lo encierro, sí, 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 encierro, sí. Ajá. Vaya, porque le voy a contar algo, en mi caso, yo en mi casa, yo a veces estoy dormido, ¿verdad? Pero, a veces ya he visto pasar como personas y me despierto, y que no es nadie. Pero esa es la parte sensorial. Es lo que usted está contando, ¿verdad? Sí. Que he visto como personas que, de repente, pasó alguien, ¿verdad? Pero en mi mente pienso que, que, que es real, que es real, sí. Sí. Bien, por favor. Sí. Sí. Bien, por favor. Bueno, pues, digamos, físicamente, o espiritualmente, es muy bueno decirte, de que nosotros poseemos nuestro cuerpo. Pues, supuestamente, el que cree va en el espíritu ese. Ah, sí, por eso. O sea, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo para los que duermos, sueñan. Y el que es lo que sueñan, ve que es una realidad. Gracias. Gracias.